Buenas tardes, yo soy la Marina Daisy, mando bendiciones de todo mi sergum, de todo mi cuadro espiritual, que los proteja, que los libre de todo accidente. También dice que si estás haciendo alguna cola o algo así, lo que tienes que hacer es apartarte, porque posiblemente haya una discusión delante de ti. Haga una discusión, no sé si es por una cola o por algo, pero es delante de ti. Así que evita por todos los medios ese problema, aunque si te cuidas nadie contigo, pero tú lo estás presenciando. Dice que tiene ciertos recuerdos que te van a provocar mucha emoción. Mire el pasado tal y como fue, dice que no lo adorne ni nada de eso. Dice también que hay gente que había perdido de vista, reaparecerá. Personas que tú no has visto más, vamos a suponer, te cuidas desde tu niñez y esa persona llegue a tu vida o una persona que te gustaba en aquellos tiempos y esa persona regrese. También dice que en tu vida, cuando menos tú lo esperes, esa persona va a aparecer. Y dice que preste atención a los niños que le rodea y encuentre y reencuentre el niño que lleva adentro. Tienes que tener cuidado con los niños. Muy importante con los niños, la tomadera y los niños. Dice que has invertido donde convenía. Dice tenga paciencia porque siempre se termina recolectando lo que se siembra. Si tú no siembras bueno, no vas a recoger bueno, natural. También dice que estás preparado porque puede que todo se aclare. Rápidamente. Y tómese un respiro y tenga un nuevo proyecto para presentar. Así que tómate un respiro, descansa un poquito y después sigue en lo que es tu vida. Para que tú puedas poner tu proyecto, lo que sea, no sé lo que tú vas a poner. Dice también que tus muertos, tus ángeles, te piden que dejes de eludir la forma de una decisión. Dice que puedes ya que hayas elegido y que no lo hagas público. Es posible que tú hayas elegido. Algo, no sé, una casa, una persona, pero que nadie lo sabe. Dice que para no enfrentar a alguien. Parece que alguien no quiere lo que tú vas a hacer. Piensa bien lo que tú vas a hacer. Pídele a tu muerto a ver qué va, qué pasa. A tus ángeles también. Que te guíen para que te puedas tomar una decisión acorde a tu verdadero yo. ¿Me entiendes? También dice que estás esperando impacientemente que algo importante suceda en tu vida. Dice que en el fondo sabes que el mundo tiene más cosas que ofrecerte. Y también probablemente seas el momento adecuado para cambiar de profesión. También dice que puedes salir también de una casa de esa de campo. También dice haga lo que te parezca adecuado para ti. La vida es maravillosa, así que porque privarse de lo que tú tienes. ¿Verdad? Aprovechala bien. Dice que todos necesitamos un momento dado en que nos tiendan la mano, en que nos ayudes claramente. Dice que tus ángeles, tus muertos, todos te están cuidando y quieren asegurarse de que no estás enfrente a dificultades. Hacerte la ayuda de ellos, de ellos que te brindan. Dice que el problema que te atraviesa es temporal, ¿oíste? Espera como, espere antes de establecer por su cuenta. ¿Oíste, mamá? Mi corazón. No hagas nada por tu cuenta, ¿oíste? Vamos a hacer ahora el casado. Vamos a ver el casado que nos trae. Bueno, dice que te van a conseguir, te van a concebir un sueño, un don, ¿oíste? Te vendrás una sabiduría mágica. Viene una transformación que le traerá cosas nuevas. Qué bonito. Es bueno que te van a traer cosas nuevas y mágicas, ¿oíste? Estás como ingenua. Dice que puede haber peligro, posiblemente amanecen sin fundamentos. Sí, hay peligros sin fundamentos, ¿oíste? Dice que o luchas o huyes. Tienes que soltar el miedo. Puede que, puede ser el que, el pasado, eso que venga, sea del pasado y te dé miedo. También dice, no vayas a arriesgarte por nada. Respira profundo y haz lo que tu corazón de intuición diga. Pero no te arriesgues por nada ni nadie, ¿oíste? Piensa bien. Cuando tú vayas a pensar, quédate solo o sola para que tú estés en tu propio calma, ¿no? En tu ahí, pensando qué tú vas a hacer y pidiéndole a tu ser, a tu Dios. Que ellos van a hacer todo oído cuando tú vayas te pidiendo. Ellos te van a oír. Y va a haber algo que va a ser revelado. Va a haber algo que te van a enseñar. Y va a ser revelado también. Algo que tú no sabías, claro. También dice que, Dice que todo lo que necesitas te va a llegar. Y sin esfuerzo. Los obstáculos, sí, sí. Los obstáculos se van a eliminar, ¿oíste? Y tus propósitos se vuelven aún. También dice que, eh, tú tienes un espíritu que es muy agradecido, ese espíritu, ¿oíste? Ustedes deberían, ese muerto, atenderlo, ¿oíste? Porque ese muerto es de iré y desenvolvimiento. Quiere decir que ese muerto, viene cosas buenas, no atrae cosas malas. Viene cosas buenas, iré y desenvolvimiento, dinero. Así que, que quiera tenerlo, lo único que tiene que llamar, y nosotros se lo hacemos. Ese espíritu con todo. Ceremonia con todo. Y sale también que... Ha habido un espacio bien ancho en lo que es, eh, lo que es lo casado, ¿vendés? Eh, las relaciones están, están, han estado como separadas, ¿no? Como cada uno por su lugar, así como que no... A distancia, ¿ves? Ha habido como separación, ¿no? Un alejamiento. También dice que, que tengas cuidado que, en tu cabeza, que te dicen que, que no puedes, o... O no, o que no puedes hacerlo, o... Te preguntan también, ¿quién eres tú para, para brillar o para no brillar? Dice, si siempre brillarás. Siempre, eh, tienes, eh, cosas en tu cabeza, ¿no? Que te pueden deprimir. Eh, si tú tienes, si tú tienes en tu cabeza aquellas cosas que te deprimen, para que las tienes, corazón. Sácate tú de esa cabeza, de la cabeza, porque aquí sale que vas a brillar, que eres una, eres una persona de, de brillar, pero que tú tienes, eh, mucha depresión hoy por hoy, tienes que sacarte eso de la mente, ¿oíste? Porque si no, es la depresión te mata. Bueno, es posible que alguien te dé agua a tomar, y yo te digo, no lo tomes. Si viene alguien, muy, muy agradable, esa persona, para darte una cerveza, o abierta ya, no la tomes. También dice que vas a descubrir evidencia de un problema que, que te pasará. Dice, los milagros están listos para ti, solo reclámalos. Y va a haber encuentros íntimos. Es posible que tú te encuentres con alguien, eh, que fue tu novio, tu esposo, o una persona que se gustaron y estuvieron ya. También dice que tienes que sanar. Parece que estás como muy, muy dolida, muy dolido por algo que te haya pasado. Y tienes que sanar eso que estás pasando hoy por hoy. Esas emociones, acá es la de tu cabeza. También dice que hay personas que te hacen cuentos de fantasía. Que sí que yo te quiero, sí que yo te amo, sí que yo te lo compro, sí, 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 pues mentira. También dice que te piden que seas un poquito más creativo, que dejes de, que vejes salir tu musa, ¿va? Que llevas dentro. Dice también que, que tienes que llevar un diario en una forma de conectar contigo mismo. Esos diarios que hacen, que tienen llavecita y todo, eso. Vas a tener nuevas, eh, eh, vas a tener nuevas experiencias, ¿oíste? Uh-huh. Y nuevas aventuras. Dice que es posible que puedas resistirte en, en este interés repentino, que te vas, te vas a entrar, porque dejarás atrás a, a tu zona de confort, ¿sí? Pero, tienes un viaje para ti, y es esencial para tu bienestar. Así que ese viaje cuando venga, usted se amarra el viaje a ese y se pierde. Es posible que te de una buena noticia, que recibas algo que tú no esperabas. Mmm, algo así, porque aquí viene algo muy feliz, que te va a poner muy feliz a ti, ¿oíste? Demasiadamente. Es posible, también, que tú mires el espejo y, mediante el espejo, te... Mediante el espejo, es posible que tú veas algo, ¿entiendes? Sí, alguna, alguna visión, ¿no? Yo no sé si es de un, es de, de un muerto, no sé si es de un muerto o de un... Algo que te van a poner para que tú veas lo que, lo que te va a pasar, o lo que estás haciendo, o lo que vas a hacer. Te van a poner una visión. Dice que la culpa es un estado emocional y poderoso. Y ser capaz de, de transformar situaciones muy difíciles. Si, si tú has, eh... Si tú, eh, has luchado por algo que, que ha, que ha ocasionado daño. Tienes, eh... Baja a tu, a tu estima, bueno. A tu estima, tu, tu estima la tienes baja. O sea, pues entonces, debe, yo, para mí debes ir a un psiquiatra o algo así. Aquí tú te vas a liberar de algo, ¿viste? Te vas a liberar de algo. Porque posiblemente que te está haciendo daño. Y dice que mires... Tu interior. ¿Qué tú sientes? ¿Me entiendes? Para que tú te, eh... Más o menos te, te guíes. Cómo es que tú te sientes y... Y cómo se llama. Y a ver si están viniendo cosas buenas para ti. Eso es muy importante. Y vienen posibilidades también. Las posibilidades que van a venir para ti van a ser infinitas, ¿oíste? Van a ser muchas. Bastante. Y algo de ahí arriba te van a dar, mi corazón. Posiblemente te den el amor que tú buscas. Ese amor que tú ansías, posiblemente te lo den. Aquí dice, tú estás dispuesto a soltar. A soltar todo aquello que te está haciendo daño. Bueno, si te van a dar otra cosa mejor, yo te lo suelto. También dice que viene un propósito. Un propósito con poderes. Las dos cosas. Y vas a correr el tiempo. No sé si vas a correr el tiempo. Para que acabes de encontrar ese propósito que te va a llegar a tu vida. Tú vas a tener un estado emocional bien poderoso, ¿oíste? Y va a venir una liberación también muy hermosa, muy bonita. Así que ustedes dirán después. Dice que hay algo que viene o hay algo que tiene. Dice que lo dejes ir. Lo dejes ir y parece no es tan importante para ti. Dice que el mundo está completamente abierto para ti. Hoy lo único que tienes que hacer es desplazarte a un lugar más elevado. Entonces dice, con el fin de tener éxito, debes de dejar de andar con personas negativas. Que el mundo está completamente abierto para ti. Así que no te pongas nada negativo porque todo está muy bonito lo que va a venir para ti. Vamos a ver el presente. El presente de los Aries. El presente de los Aries. Bueno, vienen momentos que tienes que estar optimista. Bien optimista. Oíste mi corazón. Y dice que vayas al médico que tienes que cuidarte. También dice que vayas a hacerte los análisis. No tienes que ser que estés enfermo o enferma. Oíste. Pero siempre, semestralmente, hazte tus análisis. Dice que disfrutarás de momentos de pasión. También dice que te proteja con las malas vibras, con los enemigos. Porque hay enemigos que te quieren perjudicar. Hay enemigos que quieren verte en el piso. Oíste. Es posible que hayas tenido una muerte en lo que es tu familia o tus amigos. Has tenido una muerte, un fin de un ciclo de alguien. Aquí sale como que hay como intriga, ¿no? Hay momentos de intriga en tu vida. Y esas intrigas no te han caído nada bien. Dice que se va a acabar la que espera. Ya que estás esperando algún juicio. O algo que te estés esperando. Un papel o algo así van a llegar. Dice que viene un viaje. Un viaje para ti. Y dice que posiblemente estés celosa o celoso de algo. Viene un nacimiento. Quiere decir que posible empieces algo. Algo nuevo. Algo que tú quieres. Posible viene algo para ti nuevo. Y aquí dice también que vas a despertar, despertar envidia. Yo no sé por qué a los aries lo envidian tanto. Y le hacen tanta brujería. Dice que la ley de karma se va a aplicar para aquella persona que te desea amar, que por ellos vengan. Viene una nueva vida, unos nuevos comienzos de felicidad, no de atraso, de felicidad. Y dice que cuentas con un amigo incondicionalmente. Aquí viene como una capacidad intuitiva. Dice que tú eres una persona que eres esperitista. Viene siendo igual que yo. Así más o menos que más lleno chum. También dice que la respuesta es no. Eso que tú vas a hacer. Y un ser querido ha fallecido o vela por ti desde más allá. Ese persona que se murió tenía mucho apego contigo. Y que está al lado tuyo. Dice que escuche la voz de la experiencia y aceptar consejos te harán madurar. Y tu mamá o tu papá te va a decir coge por aquí, coge por allá. Es porque ellos tienen más, más, más vida vivida. ¿Se entiende? Y saben más. Dice la avaricia crea problemas. Aquí los avariciosos casi siempre en todo crean problemas. No sé por qué. Y vienen problemas económicos. Tienes que guardar dinerito para que esos problemas económicos no vengan a ti a hacerte daño. Aquí va a haber chismes, va a haber rumores que te van a afectar a ti. Yo no sé si la relación, tu trabajo, tu vida como tal. Y también dice que viene recompensa por las buenas acciones que tú has hecho. Y viene como con paciencia y fe vas a lograr tus objetivos. Ahora, no puedes hacer las cosas a lo loco. Oíste mi corazón. No hagas las cosas a lo loco. Siempre oye lo que tú tienes que hacer. También viene guerra de discusiones. Es posible que discutas con alguien. No discutas porque ahora estos momentos no son tiempos para eso. Y vienen contratiempos inesperados. Van a pasar cosas que tú no las esperabas, lo mismo buena que mala. Y viene momento de enfocarse en lo espiritual. Viene momento de enfocarse porque ellos quieren decirte algo. Al tú no hacerle caso, pues entonces te hacen daño. ¿Me entiendes? Enfócate en ellos. Habla con ellos a ver qué ellos lo que quieren para ti. Y dice que viene el tiempo de cosecha para recoger el sembrado. Así que ya tú sabes. Viene el dinerito. O sí, viene iré y desenvolvimiento. Dice que son momentos que valgan. Tienes que hacer momentos de hacer valer tus derechos. ¿Oíste? Porque tus derechos son válidos. Ahora, si tú no los haces valer y no le das el mérito que tienes que darle. Dice que la falta de fe evita la realización de tus objetivos. Claramente que sí. Claramente que sí, que la evita. Vamos a ver ahora para el futuro. Aries de un futuro. Que viene. ¿Qué viene? Aquí como que alguien está compitiendo contigo. Alguien quiere tener más que tú. Alguien quiere sobresaltar más que tú. Pero hay personas también que están como desesperadas. Tienen mucha desesperación. Y dice que la negación. Estás haciendo negación. Posiblemente a tu familia. A tus mismos hijos. Posiblemente a tu pareja. A los vecinos. A tu trabajo. Y viene. Posiblemente tú te estás imaginando cosas malas. ¿Oíste? Puedes imaginarte cosas buenas y cosas malas. Así que lo negativo, sácalo de tu vida. Dice que tienes que ir a un psiquiatra. A un psicólogo. Y te vas a caer embarazada. Muy importante. También es posible que tú hayas hecho algo. Que te haya dado mucha vergüenza. Mucha pena. De algo que hiciste. Y posiblemente. Tú según Dios. Te esté ayudando. Para tú superar eso que estás pasando. Viene un juicio. Y ese juicio va a ser equitativo. Va a ser para los dos. Para ti y para la otra persona. Y va a ver como. Es posible que tú no. Ya tú no sientas tanto por tu pareja. Como tú sentías. ¿No? Posible que tú no sientas lo mismo. Ahora estás como. Más alejada. O más alejado. Y has perdido a alguien. Que te ha puesto muy muy triste. Demasiadamente. También dice que te cuides tu cuerpo. Tu comida. Lo que estás comiendo. Y también dice que siga tu intuición. Mira dentro. Lo que tú quieres. Hacer. La intuición te lo va a decir. A pesar de que hay mucho mucho agotamiento para ti. Oíste. Hay demasiadamente agotamiento. Pero. Aquí tú vas a decir una mentira. O se va a saber una mentira. Si estás escondiendo una mentira. Que se va a saber. Y dice que vas a tomar decisiones. Tienes que tomar decisiones. Ya sea de. De. De trabajo. De personas. De. Y que tienes la autoestima baja. Es posible que. No estés como. Debes de estar. También. Aquí sale como que. No. Tú no te sientes tan bien. Con lo que es tu familia. Tus amigos. Tus vecinos. Como alguien que quieres sacar de tu vida. No sé si tu pareja. Y vas a empezar algo nuevo. Dice que tengas cuidado con la candela. Que tengas cuidado. Que no dejes encendido nada. Cuando te vayas para la calle. Ni una vela. Ni nada de eso. También dice que tienes. Hay algunos que tienen una fuerza. Bien vital. Oíste. Pero. Aquí están. En un equilibrio. A ver. De qué manera tú. Te aligera un poco. Como que alguien está. En el revés. Si quieres revelar. O alguien. O alguien se está revelando contra ti. O. Te están echando la culpa. De algo que tú no hiciste. También. Tienes que tener cuidado con eso. Aquí te van a dar los dones. Los dones son para. Para. Para recibirlo. Y hacer. Y. Y. Como. Desarrollarlo. ¿No? También te viene. En mucha soledad. Pero aquí hay alguien que tiene propósito contigo. Mi corazón. Ahora. Vamos a ver. El. Más de cincuenta. Años. Que tiene para ellos. Los aries de más de cincuenta años. Que viene para ellos. Viene mucha luz. Mucha prosperidad. Sí. Viene luz. Prosperidad. Y se van a tener que hacer una toma de decisiones. También dice que viene iré. Desenvolvimiento. Viene un amor muy bonito. O se. O se terminó un amor muy bonito. También. Es posible. Aquí sale que cuidan a unos niños. Como recalca eso, chicas. Va a haber una conversación. Bien calladita. De algo que se hizo. Que no le gustó a alguien. Ha habido lágrimas. Ha habido lágrimas. Y también ha habido. Pleito. Problemas. Chisme. Aquí viene un nuevo comienzo. Sí. Posiblemente con embarazo. Caballero. Así que no quiera mucho. Que se cuide. Porque lo vas a tener. Ajá. Dice que aquí quiere estar contigo sexualmente. Y también dice que. Es posible que tú quieras agrandar un negocio. Pero te sientes como muy. Como no estás de buen humor, ¿no? Te veo triste. Sale que. Sale un hombre casado. Sale que te vas para algún lado. Porque no tienes nada que hacer ahí. Y también sale que. Posiblemente. Tenga sentimientos. Oculto por alguien. Ajá. Dice que alguna. Hay una mentira. Que se va a saber. Y también sale. Que tienes miedo a hacer algo. Puede ser que venga un éxito antes esperado. Y estás como muy fría. Muy frío. No sé si es con tu relación. Pero hay mucha friandad. Va a haber una reunión de familia. Dice. No te vas a sacrificar por más nadie. Viene un éxito antes esperado. Viene una separación. Viene un nuevo inicio con problemas. Dice. Aquí te van a hacer. Te van a hacer propuestas. También dice que. Alguien se va a meter. En un trabajo que tú quieres. O en una relación. Alguien quiere lo que tú tienes. También hay quien está pensando mucho en ti. Dice. Hay muchos celos. Posibles robos. Algo viene rápido. Bien rápido para ti. Posible que te estén haciendo daño. Y hay sufrimiento. Pero estás ahorrando dinero. Alguien te quiere mandar también. Alguien quiere que hagas lo que esa persona quiere. También dice que. También dice que. Hay mucho. Mucho dominio aquí. Pero va a haber arrepentimiento. Va a haber arrepentimiento. Y si viene. Viene un nuevo. Un nuevo amor. O un nuevo comienzo. En algún lado. Aquí sale. Es que es posible. Que te hagan. Que te hagan. Que te van a hacer trampa. ¿No? Que te van a hacer trampa. En lo que es tu. En tu trabajo. Un juicio. O en un casamiento. Algo. Que van a hacer. Oíste mi vida. Te van a hacer trampa. Tienes que tener mucho cuidado. Ajá. Y dice que. Alguien te vigila. Y te observa. Alguien está pendiente a tu dinero. Y si algo se termina. Aunque le pidas. Quien le pide. Algo se va a terminar. Oíste. Pero viene un nuevo comienzo. Viene una transformación para ti. Besos para todos. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Y muchas bendiciones. Para este fin de año.